Ayer conversábamos respecto a esta publicación que hizo el periódico Listín Diario, que tiene que ver con los casos de adolescentes embarazadas o que dan a luz, y veíamos con mucha pena que todavía en nuestras estadísticas tenemos niñas de nueve años siendo madres, es decir, que pudieron ser violadas o abusadas sexualmente a los ocho años de edad, porque ya el tiempo de gestación, o puede ser también a los propios nueve años, dependiendo si se interrumpe el embarazo a los siete o igual se lleva a término. O sea, no se interrumpe, sino que se produce el nacimiento del bebé vía cesárea a los siete meses, porque aquí hay un tema de interpretación con relación a la interrupción del embarazo, entonces para que no se pueda considerar que estamos hablando del caso de un aborto. Entonces, esa data generó preocupación y sigue generando preocupación, pero como les decía, para mí es un punto positivo, quise buscar en el propio anuario de la Oficina Nacional de Estadísticas, eso que refiere y que hacía Listín Diario de Referencia, luego ya el periódico Diario Libre también lo ha traído en el día de hoy como parte de las historias que contiene su portada, o los datos informativos que tiene ese diario, y nosotros viendo lo que ocurre en los casos de adolescentes y en el caso de las menores de edad, mejor no, de ocho años, sigue siendo un reto para nuestro país. Les decía que la meta es que esos datos se reduzcan a cero, pero mientras tanto tenemos que ir celebrando que pasamos de un número alto a más de un 70% en la reducción de casos de niñas que son madres a temprana edad. Igual quisiera que esa misma data tenga que ver con la reducción de los casos de abuso y violación sexual, que son víctimas las niñas y los niños también, pero principalmente nuestras niñas y más las que son vulnerables y se dan un entorno de mucha confianza, entonces que esa data pueda ser reducida. Vámonos, señor director, a la ONU para que la gente pueda conocer y sepa dónde buscar esa documentación. Aquí hay estadísticas, a veces mucha gente habla por hablar, otros no se basan en datos, pero la ONU, que es la Oficina Nacional de Estadísticas, produce información, produce data de lo que usted ni se imagina. O sea, que simplemente hurgar, simplemente investigar, simplemente dar un clic en su televisor, en su pantalla, en su tablet, en su celular, usted va a la ONU y va a encontrar estadísticas, hay un montón. La ONU recoge lo que tiene que ver con aspecto económico, lo de los hogares, las características de las personas, la demografía, es decir, hay un conjunto de información que se produce para, de hecho, para tomar o para las políticas públicas en la República Dominicana y así también se hacen en otros países. Es nuestro centro de datos. Yo les recomiendo que siempre vayan a la ONU a buscar información. Tal vez usted pueda pensar que no tienen una data y sí la puede encontrar. En esta ocasión es el anuario de estadísticas vitales correspondiente al 2023, pero ese anuario se ha estado publicando desde 2011 y probablemente antes de 2011. ¿Qué dice el anuario? Vámonos a la página 16, porque al final el anuario va presentando los nacimientos de manera general, las madres, la nacionalidad, los lugares, la cantidad, el sexo. De hecho, en 2023, de acuerdo a este anuario, nacieron más varones que hembras. El número de varones, los nacimientos de varones está en un 51%, si mal no recuerdo, déjeme ver, 51.03% y en el caso de las mujeres son el 48.49% de los nacimientos correspondientes al 2023. ¿Qué dice la ONU respecto a la data de los embarazos en menores de edad y las que tienen que ver con 15 años? Bueno, pues, ese gráfico que usted está viendo, el más abajo, señor director, vamos a poner este perfectamente, ese gráfico tiene que ver con los casos de números de nacimientos de madres menores de 20 años de edad, simple, 2023. Entonces, cuando usted va a esa data, ve los números de 9 años de una niña, de 11-13, de 12 años 15, de 13-22, de 14-506, a medida que va aumentando la edad, va aumentando el número de nacimientos con relación a las menores de 20 años para el 2023. Entonces, en la siguiente gráfica, que ya es la que tiene que ver una curva, que es la que plantea cómo se ha ido reflejando esa reducción porcentual en la República Dominicana, dice que los nacimientos de madres menores de 20 años respecto al total de nacimientos de República Dominicana del periodo 2011-2023. En 2011, el porcentaje era 24.32%. Esa data fue bajando hasta el 2023 y la tenemos en 11.79. Es decir, que hemos bajado un gran porcentaje. De esa descripción que dice la ONE, con relación a los nacimientos de madres menores de 15 años, se observa una tendencia a la baja durante el periodo analizado, como se evidencia en la gráfica. Esta disminución refleja un descenso de porcentaje de nacimientos basado, pasando del 1.35% del total de nacimientos en 2011 al 0.41% en 2023, lo que representa una reducción relativa al 72.93% durante ese periodo. En 2011 se registraron 2.390 nacimientos de madres menores de 15 años, mientras que en el 2023 esa cifra se redujo a 642 nacimientos de niños productos de madres menores de 15 años. Ahí está la gráfica en pantalla. A mí me gusta y por eso quise compartirla con ustedes, porque cuando lo vemos en términos estadísticos nos damos cuenta de la dimensión. Nos queda mucho trabajo por hacer. Obviamente que sí, es un reto que nosotros tenemos, pero es también una manera para celebrar a nuestras autoridades la disposición social, todo lo que ha involucrado a la gente que trabaja para la reducción de los casos de embarazos de niñas menores, y sobre todo las que son menores de 15 años. En 2011, ese número, vuelvo y les digo, del total general de nacimientos en la República Dominicana, era el 1.35%. Para este 2023, que esas cifras son los nacimientos de 2022, pero que se reportan en 2023, ese número se redujo a 0.41%, y ojalá que ese número pues siga reduciéndose en lo que tiene que ver con los nacimientos de niños y las madres en esas condiciones de vulnerabilidad en la República Dominicana. Y ya lo demás, la data, no puedo compartirla de manera genérica con todos ustedes. Sin embargo, las provincias podemos ir buscando en la página, donde hay un mapa, señor director, en la página 20, la tasa bruta de nacimiento, provincia de residencia de las madres. Entonces, la página 20, y cuando vemos la tasa de nacimiento, los mayores nacimientos que tiene la República Dominicana en sentido general, pues están en las provincias, de hecho, las más pobres, señores. La provincia, la página 20, hay un mapa en azul. Si podemos buscar en la página 20 de ese documento, entonces vemos que está San Juan, Elías Piña. Elías Piña tiene el 18.3%, página 20, siga bajando, siga bajando, señor director. Podemos seguir, esa es, exactamente. Elías Piña tiene 18.03%, San Juan 18.21%, Barahona 18.33%, Pedernales 16.51%, San José de Ocoa tiene 17.14%, déjame ver, sí, definitivamente. Definitivamente, las provincias más pobres y, sobre todo, Elías Piña, que es la, creo que es la primera en el ranking de pobreza en la República Dominicana. Si no es Elías Piña, es el ceibo de las provincias más pobres del país. Y entonces, ellas lideran también el término, la cantidad de nacimientos que se producen en nuestro país. Esas son las datas y eso tiene mucho que ver que, de hecho, lo explicaba la directora de la ONU hace unas semanas, cuando hablaba de la natalidad, incluso en la República Dominicana, y si lo vemos como también en países desarrollados, a mayor nivel de desarrollo, a mayor nivel de crecimiento, a mayor nivel de conocimiento, pues el tema de la reproducción es menor. Mientras más formación, más conocimiento tienen las madres, más conocimiento tienen las niñas, más conocimiento tienen los varones también, respecto a la prevención, al cuidado, lo que se tiene que tomar para el momento de tener relaciones sexuales, pues también eso refleja en el índice de natalidad. Las provincias más pobres, vuelvo y digo, es donde más alto volumen tenemos, son donde las niñas y los varones tienen menos acceso a educación sexual y reproductiva. En los casos también de los embarazos en adolescentes, cuando nos vamos al mapa de los embarazos en las adolescentes, tenemos que Asua es una de las que lideran, es de las provincias donde más casos de embarazo en adolescente tenemos, y Asua es también una de las zonas pobres de la República Dominicana. Entonces, esto implica un reto para nuestras autoridades, al momento de abordar este tema que es tan espinoso, que genera tantas pasiones, que la gente comienza a hablar y comienza a referirse de lo que tiene que ver con si tenemos o no que educar sexualmente a nuestros niños y nuestras niñas, a partir de qué edad comencemos a hablarle del tema de la reproducción, de sus órganos reproductivos, de las medidas de seguridad que tienen que tomar en ese contexto. Hay toda una narrativa y un temor a abordar lo que creo que esta data que hemos presentado en el día de hoy, que es más, pero que no puedo seguir presentándola por un tema de tiempo, pero que en lo adelante sí podría hacer algunos desgloses mayores para que podamos entenderlo mucho mejor. Es importante de que eduquemos a nuestras niñas, de que eduquemos a nuestros niños, de que le demos el acceso a información oportuna, a información que sea vital, fundamental, para prevenir estos casos. Tener una niña que obviamente, una niña de 8 años, obviamente, no va a conocer de sexualidad, ahí estamos hablando de una violación sexual, pero que tengan esos niveles de conocimiento para poder identificar cuando alguien le está acosando sexualmente, cuando se está convirtiendo en un riesgo para su vida, de que nosotros le eduquemos a las niñas, no, que no te toquen, cuáles son tus partes privadas, si alguien está haciendo algo que te hace sentir incómoda, tanto a niñas como niños, es fundamental para nosotros trabajar en la prevención de estos casos. No importa de que se trate de un familiar cercano, no importa de que sea una persona, un líder de confianza, siempre educar a nuestros niños respecto a su cuerpo, respecto al templo que tienen y cómo deben de exigir ese respeto y que cuando se sientan invadidos también puedan comunicarlo a sus padres. Esta data nos invita a hacer esa reflexión, pero también a trabajar en lo que tiene que ver con la educación sexual y reproductiva de nuestros jóvenes, niños y también adultos en la República Dominicana. Con esto nos vamos por el día de hoy agradeciendo nuevamente la sintonía e invitándoles para que, perdón, nos encontremos mañana, señores. Ya ustedes saben, esa lo hace de vez en cuando la vocecita. Nos vemos en una próxima entrega. ¡Gracias!